¡Feliz Navidad a todos! Me da mucho gusto saludarles con ocasión de este Adviento y de esta Navidad. Ahora que estamos ya preparados para recibir a Cristo que viene a salvarnos. Cristo es el anunciado por los profetas, el Hijo de Dios que se hace hombre para salvarnos y quien llega para traernos un mensaje de paz. Escuchemos a los ángeles que cantan gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. En este mundo lleno de violencia, lleno de rencores, de resentimientos, lleno de agresiones y de desconfianzas e incredulidades, acerquémonos a Cristo y en Él encontremos la fe, la confianza para construir la paz en nuestro corazón y ofrecer esta paz a nuestros hermanos. ¡Feliz Navidad a todos! Que la presencia de Cristo reine en cada persona, en cada familia, en cada comunidad, en cada grupo, organización o institución humano y dentro de la Iglesia y que en el mundo, en nuestra sociedad, la paz que Cristo nos trae se haga una realidad para que todos vivamos con mayor armonía, con mayor amor, con mayor comprensión y respeto y en un ambiente verdadero de paz. Les saludo a todos por la Navidad y los bendigo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios el Impotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, que les crezca para siempre. Amén. Amén.